Kelly Burgos Ávila, un atleta que cuenta con 15 años de edad y estudia el tercer año de secundaria en la técnica número 23, quien practica el atletismo en las pruebas de 400 metros con vallas y 400 metros planos, confiesa que inició en carreras de fondo y semifondo, sin embargo sus condiciones físicas le permitieron cambiar a la velocidad y le está dando buenos resultados. Su mejor logro fue este año en el invernal que se efectuó en la ciudad de Mérida, Yucatán, al haber ganado en los 400 metros con vallas. Logro que se lo dedicó más que nada a sus padres y a su maestro por haberle apoyado en todo momento de su preparación. En eventos que ha participado gracias a esta disciplina son en las Olimpiadas Estatales Regionales Invernal, Copa Rogers, en la Copa Cumbres Praxis por mencionar algunas.